En la Fundación Albeiro Vargas estamos comprometidos con el bienestar de los adultos mayores, pero también estamos con aquellas personas que dedican su labor a cuidar de ellos, incluido el personal de enfermería, cuidadores y demás miembros que apoyan esta hermosa labor. Es por eso que este video está enfocado a unas recomendaciones generales frente al uso del tapabocas o la mascarilla convencional. Antes de iniciar, haciendo alguna demostración de cómo está compuesto el tapabocas y cuál debe ser la adecuada forma, tanto de portarlo como de retirarlo, vamos a hablar de algunas recomendaciones. El personal que se dedica asistencial a cuidar al adulto mayor debe llevar el cabello recogido, en el caso de las mujeres, como está aquí demostrado, de lo recogido y, en lo posible, enrollado. Esta es una norma también que debemos asumir las mujeres durante el transporte, si es el caso, nos estamos transportando desde nuestra casa hasta el lugar donde llegamos a cuidar al adulto mayor. Las manos deben tener las uñas cortas y sin maquillaje. Esta es la razón porque el maquillaje y las uñas largas proliferan o ayudan a que se metan microorganismos y que cuando hagamos el lavado de manos no quede muy bien realizado. Actualmente en el mercado hemos visto que ante la escasez y los costos de nuestro contexto, han habido una cantidad de personas elaborando tapabocas. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Está hecho de material quirúrgico, tiene los pliegues, ¿cierto?, que actúan como filtro y tiene las agarraderas. Este es un tapabocas que nos recomiendan, puede ser lavado durante dos o tres veces porque es de un material quirúrgico. Estos plieguesitos, la correcta forma de ponérselos, deben ir hacia abajo. Tapabocas actúa de dos formas. Una, para protegerme yo de que entre gotas de saliva, en este caso de la pandemia por COVID-19, estamos hablando de protegernos por el ingreso de gotas o microgotas de otras personas que probablemente estén infectadas y que aún no lo saben. Y por dentro, las rejillas deben quedar mirando hacia arriba porque la segunda indicación del tapabocas es que si yo estoy sintomático respiratorio, tengo síntomas respiratorios, tos, estornudos, rinorrea, que es secreción por la nariz, no salgan esas gotas. Entonces, a veces uno ve el tapabocas puesto al revés, ¿cierto? O así, o así. Entonces, siempre los pliegues internos hacia arriba van en la cara hacia mí y los plieguesitos hacia abajo van en la cara hacia afuera. La razón es porque si me caen gotas, las gotas van a resbalar, ¿cierto? Los pliegues actúan como barrera, van a resbalar. Y estos hacia arriba, si yo tosto o estornudo, yo soy la persona, no van a salir. Bien, obviamente, cabe recordar que una persona que trabaja cuidando a adultos mayores y tiene síntomas respiratorios no debe ingresar al área de cuidados de los adultos mayores. Ahora vamos a hablar del tapabocas. Acá tenemos un tapabocas convencional, desechable, hecho de material de prolipropileno, que es el que en estos plieguesitos que tiene, actúa como filtro. Entonces, lo compone este filtro, las bandas sujetadoras, que en este caso son elásticas, y es un material que está diseñado para ser desechable o de un solo uso. El tiempo de uso de ese tapabocas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es de seis horas o siempre y cuando éste pierda su integridad. Es decir, si humedezca, tengamos la certeza de que la parte externa fue contaminada con secreción de alguna especie o pierda su integridad, esté rota. En algunas oportunidades y en nuestro contexto, podremos ver que su uso se puede prolongar hasta ocho horas. Lo importante es el adecuado uso. El tapabocas se debe coger de los sujetadores. Lo vamos a poner sobre la nariz y lo vamos a sujetar de las orejas. Es importante que el tapabocas quede cubriendo desde la nariz hasta la barbilla. Vemos constantemente posturas inapropiadas donde se deja la nariz expuesta o sencillamente lo ponemos debajo de la barbilla. Este tapabocas tiene un alambrito interno, un dispositivo que permite hacer el sello de la nariz con el fin de que quede hermético. Esto lo hacemos la primera vez que ponemos el tapabocas, asegurando que quede bien puesto. Una vez tengamos el tapabocas puesto y empecemos a hacer nuestras tareas de cuidado con el adulto mayor, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No tocar el tapabocas en la parte externa, en ningún momento de la tensión. Si lo llegásemos a tocar, que no es la recomendación, pero si llegase a pasar, necesariamente debemos hacer un lavado de manos. Obviamente, antes de empezar la postura del tapabocas, debemos tener presente que ya hayamos hecho un lavado de manos rutinario antes de colocar este elemento de protección personal. Segundo, no estarlo acomodando y desacomodando durante el tiempo del turno. Muy frecuentemente, y en algún estudio que se realizó en España, encontraron que el personal de enfermería toca hasta 25 veces el tapabocas durante un turno. Esto es una medida, un comportamiento inapropiado. El tapabocas no se debe tocar, no se debe estar acomodando durante el turno. La razón es porque lo vamos a contaminar. Y además, si lo usamos como un protector nuestro, si hay secreción fuera de él y lo tocamos, pues vamos a contaminar nuestras manos y todo lo que toquemos de aquí en adelante. Esto aplica también mientras nos transportamos. Venimos en el transporte y lo usamos para protegernos nosotros. Entonces, si alguien o quedó aquí contaminación y lo estamos tocando permanentemente, vamos a contaminar y es como si no lo hubiésemos usado. Mientras estamos en la tensión con el adulto mayor, por eso la primera vez que lo ponemos lo debemos acomodar de manera que estemos seguros de que está bien, que estamos respirando bien. Y de esa manera no lo vamos a tocar durante el resto de la tensión. Si venimos de la calle usando un tapabocas, ese tapabocas lo debemos retirar. Dependiendo del material que esté hecho, lo vamos a desechar o lo vamos a guardar para un futuro lavado. Y cuando lleguemos al centro de atención del adulto mayor, nos vamos a poner un lugar. Cotiéndolo de los elásticos. De esta manera, sin tocar la parte externa. Lo retiramos. En el caso de este es un tapabocas, como les decía, de material desechable. Y lo vamos a poner en una caneca de basura para su disposición final. Este es otro tipo de tapabocas de tela. La recomendación es la misma de colocación. En este caso, este quedó colocado con los sujetadores hacia afuera. Es decir, que para ponerlo correctamente, tengo que ponerlo así para que el acordeóncito quede mirando hacia abajo. Igualmente, lo debo colocar y verificar que me quede cubriendo la nariz hasta la barbilla. Una recomendación es que los sujetadores estén un poco más apretados para que haga ese sello hermético. Con estos tapabocas de tela, inicialmente la Organización Mundial de la Salud dijo que no era recomendable. Pero ante la escasez, pues tuvieron que abrir su espectro. Muchas organizaciones de salud pública ya lo están recomendando porque es mejor esto a no tener una protección. Su uso sería el mismo, la recomendación, lavarlo, cambiarlo durante el turno. Cuando respiramos, humedecemos o cuando hablamos, humedecemos la tela. Tan pronto sintamos que esa tela está húmeda o sintamos que ya está tan mojada que no podemos respirar, debemos cambiar. Este tapabocas se retira de la misma manera. Una vez lo tengamos puesto, no lo tocamos la parte externa durante el turno, no nos lo acomodamos. Lo ponemos en un lugar para lavar. Lo lavamos con un detergente normal. Si no lo vamos a lavar inmediatamente, se puede poner en una bolsa de papel y se guarda para su lavaje. Con detergente normal. Esas serían las recomendaciones frente al uso del tapabocas que queremos darle a ustedes, el personal de enfermería y cuidadores que nos apoyan con esta labor tan importante. Seguimos comprometidos con el cuidado de los adultos mayores y con el cuidado de ustedes desde la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Mistórios. Muchas gracias. ¡Gracias!